Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy voy a mostrar cómo hacer una captura de pantalla de su dispositivo móvil. Y aunque este procedimiento puede variar de un dispositivo a otro, y de una versión a otra de su sistema operativo Android, hoy prácticamente se ha convertido en un estándar. Para hacer la captura de pantalla, simplemente presione el botón de disminuir volumen y el botón Power a la misma vez por unos instantes. Como pueden observar, ya realicé la captura de pantalla de mi dispositivo móvil y ahora puedo abrir la imagen en un editor de imagen. Ahora sí, en un editor de imagen, y bueno, hacerle las modificaciones pertinentes. Bueno comunidad, esto es todo por hoy, nos vemos en un próximo video.